Galileo, Galilei, carta a Cristina de Lorena, carta a la señora Cristina de Lorena, gran duquesa de Toscana, a la serenísima señora, la gran duquesa madre, yo descubrí hace pocos años, como bien sabe, vuestra alteza serenísima, muchos pormenores en el cielo, que habían permanecido invisibles hasta esta época, los cuales, tanto por la novedad como por algunas consecuencias que de ellos se derivan, contrarias a algunas proposiciones naturales comúnmente admitidas por las escuelas filosóficas, me supusieron la enemistad de un no pequeño número de tales profesores, casi como si yo, con mis propias manos, hubiese colocado tales cosas en el cielo para enturbiar la naturaleza y las ciencias, y olvidándose en cierto modo que la multitud de las cosas verdaderas ayuda a la investigación, crecimiento y consolidación de las disciplinas científicas y no a su debilitamiento o destrucción, y al mismo tiempo mostrando más apego a las propias opiniones que a las verdaderas, buscaron el modo de negar y de intentar invalidar aquellas novedades de las que los sentidos mismos, si hubiesen querido mirarlas con atención, les habrían permitido estar seguros de su existencia, y por esto hicieron varias cosas y publicaron algunos escritos llenos de vacíos discursos, y lo que fue el más grave error, sembrados de testimonios de las sagradas escrituras, sacados de pasajes no bien entendidos por ellos y lejos del fin por el que fueron aducidos. Probablemente no habrían incurrido en tal error si hubiesen reparado en la existencia de un utilísimo documento de San Agustín, referente a proceder con prudencia al decidir sobre cosas oscuras y difíciles de comprender por la sola vía del discurso. Así, al hablar sobre cierta conclusión natural relativa a los cuerpos celestes, escribe, ahora, bien, con la mesura y seriedad que siempre hay que tener en materia religiosa, no debemos creer temerariamente nada sobre un punto oscuro, no sea que lo que después la verdad ponga de manifiesto, aunque no se oponga de ningún modo al Antiguo o Nuevo Testamento, sin embargo, lo rechacemos por defender apasionadamente nuestro error. Ha sucedido después que el tiempo ha ido sucesivamente descubriendo a todos las verdaderas, las verdades antes mostradas por mí, y con la confirmación del hecho, la diversidad de los ánimos entre aquellos que simplemente y sin otra mala intención no admitían como verdaderos tales descubrimientos y aquellos que a la incredulidad añadían alguna violenta pasión. Por lo cual, así como los más entendidos en la ciencia astronómica y en la natural se persuadieron a mi primera advertencia, así se han ido gradualmente tranquilizando todos los otros que se habían mantenido en la negativa o en la duda. No por otra cosa que por la inesperada novedad y por no haber tenido ocasión de tener experiencias sensibles de ellos, pero aquellos a los que más allá del apeo al primer error no sabría que otro desconocido interés les hace estar mal dispuestos no tanto hacia las cosas descubiertas cuanto hacia el autor, al no poder seguir negando aquellas cosas las ocultan bajo un continuo silencio y desviando el pensamiento hacia otras fantasías, airados más que antes por aquello que a los otros ha calmado y tranquilizado, intentan perjudicarme con otros procedimientos. Verdaderamente yo no los tendría más en cuenta de lo que he hecho con otras absurdas afirmaciones, de las que siempre me reí, seguro del éxito que iba a tener el asunto. Si no viese que las nuevas calumnias y persecuciones no se refieren al mucho o poco conocimiento del que yo escasamente presumo, sino que se lanzan a intentar ofenderme con manchas que deben ser y son para mí más aborrecidas que la muerte. Y no puedo contentarme con que sean conocidas como injustas solamente por aquellos que me conocen a mí y a ellos, sino también por cualquier otra persona. Persistiendo pues en su primera decisión de desprestigiarme a mí y a mis cosas por todos los medios posibles, sabiendo como yo en mis trabajos de astronomía y de filosofía sostengo sobre la constitución de las partes del mundo que el sol, sin cambiar de lugar, permanece ubicado en el centro de las revoluciones de las esferas celestes y que la tierra que se mueve sobre sí misma gira en torno a él y además oyendo que voy confirmando tal posición no sólo refutando los argumentos de Ptolomeo y de Aristóteles, sino aportando otros muchos en su contra y especialmente algunos referidos a los efectos naturales cuyas causas tal vez no puedan explicarse de otra forma y otros astronómicos dependientes del conjunto de los recientes descubrimientos celestes, los cuales claramente refutan el sistema tolemaico y concuerdan y confirman admirablemente esta otra posición y tal vez desconcertados por la reconocida verdad de otras proposiciones afirmadas por mí distintas de las comúnmente sostenidas y desconfiando ya de defensa, mientras permaneciesen en el campo filosófico, se han decidido a intentar proteger las falacias de sus discursos con la capa de una fingida religión y con la autoridad de las sagradas escrituras, utilizadas por ellos con poca inteligencia para la refutación de razonamientos ni entendidos ni conocidos. Y lo primero han intentado ellos mismos propagar la idea entre todo el mundo que tales proposiciones son contrarias a las sagradas escrituras y en consecuencia condenables y heréticas. Después, advirtiendo que las más de las veces la inclinación de la humana naturaleza está más dispuesta a abrazar a aquellas empresas en las que el prójimo sea, aunque injustamente castigado, que aquellas en las que reciba justo reconocimiento, no les ha sido difícil el encontrar a quien para tal cosa. Esto es para que fuese condenada y declarada herética, la haya, con insólita confianza, predicado, incluso desde los púlpitos, con poco piadoso y aún menos ponderado agravio, no sólo para esta doctrina y para quien la sigue, sino para todas las matemáticas y los matemáticos conjuntamente. Por tanto, adquiriendo mayor confianza e inútilmente esperando que aquella semilla que primero ha hecho raíces en sus mentes nada sinceras, puede extender sus ramas y alzarse hasta el cielo, van murmurando entre la gente que como tal será en breve declarada por la autoridad suprema. Y sabiendo que tal declaración destruiría no sólo estas dos conclusiones, sino que haría condenables todas las otras observaciones y proposiciones astronómicas y naturales que con ellas tienen relación y necesaria conexión, para llenarse el camino en la medida que pudieron, hicieron aparecer esa opinión, por lo menos entre la mayoría de la gente, como nueva y mía propia, ocultando que sabían que Nicolás Copérnico fue su autor, o más bien su innovador y defensor. Hombre no solamente católico, sino sacerdote y canónigo y tan apreciado que tratándose en el concilio lateranense durante el papado de León X de la reforma del calendario eclesiástico, fue llamado a Roma desde los últimos lugares de Alemania para esta reforma, la cual quedó entonces pendiente sólo porque no se tenía todavía un exacto conocimiento de la duración del año y del mes lunar, por lo que se le encargó por el obispo de Fosonbrone, entonces al frente de este asunto, de tratar de conseguir con redoblados estudios y esfuerzos, mayor conocimiento y certeza de sus movimientos celestes, por lo que él, con esfuerzos verdaderamente gigantescos y con su admirable ingenio, entregándose a tal empresa, avanzó tanto en estas ciencias y consiguió tan exacto conocimiento de los periodos de los movimientos celestes que mereció el título de sumo astrónomo y de acuerdo con su doctrina, no solamente se ha regulado después el calendario, sino que se fabricaron las tablas de todos los movimientos de los planetas y habiendo reunido tal doctrina en seis libros, la publicó para el mundo a petición del cardenal de Capua y del obispo de Culma y puesto que se había entregado con tantos esfuerzos a esta empresa por orden del sumo pontífice, a su sucesor, esto es, a Pablo III dedicó su libro de las revoluciones celestes, el cual publicado ya entonces ha sido recibido por la Santa Iglesia, leído y estudiado por todo el mundo sin que jamás haya existido la menor sombra de escrúpulo sobre su doctrina.